Ucrania teme represalias por parte de Rusia tras el asesinato en Moscú de la hija de un conocido pensador ultranacionalista. Un escenario que coincide con la celebración este miércoles del Día de la Independencia y con los seis meses de combates. No puedo juzgar si fue un acto de intimidación o un ajuste de cuentas. Creo que es un crimen bárbaro que nunca podrá ser perdonado. El crimen del que Moscú acusó directamente a Kiev, sumado a las acciones de sabotaje cometidas en las últimas semanas en los territorios ocupados por las tropas rusas y en la anexionada península de Crimea, han disparado la tensión entre ambos bandos. El presidente de Polonia, Andrei Duda, uno de los principales aliados del mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, desde el inicio de la campaña militar rusa, viajó a Kiev como muestra de apoyo a la independencia ucraniana. La inteligencia militar de Ucrania recordó que el presidente ruso Vladimir Putin está decidido a acabar con la independencia del país vecino y está obsesionado con lanzar ataques en fechas señaladas. Esa advertencia coincide con las informaciones de la prensa occidental que precisan que el objetivo de los bombardeos rusos podrían ser la infraestructura civil y los edificios gubernamentales. La amenaza ha hecho que resurjan de nuevo los temores a un nuevo ataque contra la capital, de donde Rusia retiró sus tropas a finales de marzo. La respuesta ucraniana en las últimas semanas han sido las explosiones en instalaciones militares, arsenales, puentes y líneas de suministro, lo que ha demostrado la vulnerabilidad de la retaguardia rusa. Tras negar cualquier implicación en el asesinato de la rusa Daria Dagina, el Servicio de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania ha pronosticado una serie de atentados terroristas en territorio ruso a manos del Servicio Federal de Seguridad, el antiguo KGB, con un gran número de víctimas civiles.